La Matadora La Matadora La Matadora Tu sabes como es papá Oh, vamos tutti querida Oh, la que siempre aniquila Oh, vamos tutti querida Oh, la que siempre aniquila Llegó la tuti de la Argentina La Matadora La que aniquila Vos sos la reina La campeona Del mundo entero Con diez años de gloria Llegó la tuti De la Argentina La Matadora La que aniquila La que aniquila Vos sos la reina La campeona Del mundo entero Con diez años de gloria Llegó la tuti De la Argentina La Matadora La que aniquila Vos sos la reina La campeona Del mundo entero Con diez años de gloria Llegó la tuti De la Argentina La Matadora La que aniquila La que aniquila Vos sos la reina La campeona Del mundo entero Con diez años de gloria